Contanos, ¿qué se siente? Vos sacás fotos Estoy filmando Mirá, ella viene para acá ¿La ves? Mirá Esa se enojó con vos Mirá, acá tenés otra Esa nos choca, ¿eh? Chaca mi foto, saca mi foto La estoy filmando Después te saco fotos Mirá Mirá Se viene a morder el remo Mirá 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 Estamos arriba de la ballena Estamos arriba de la ballena Estamos arriba de la ballena Mirá 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 Tenemos dos Mantener equilibrio Mantener equilibrio Mirá Mirá Es horrible Mirá 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 Mirá, mirá, mirá 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 Gracias por ver el video.